Miguel Ángel Lucero, dirigente del Partido del Trabajo, lamentó que por la falta de pago a proveedores, el sistema Cádiz haya tenido que suspenderles la alimentación a los 8.500 menores por una deuda a proveedores de 8.5 millones de pesos aproximadamente, pago que no ha ejecutado el gobierno del Estado, por lo que planean irse a paro laboral si no se resuelve el tema inmediatamente. Es muy desafortunada esta situación, platicarte que en 25 años que tiene elaborando el sistema Cádiz, es la segunda vez que tenemos que dejarles de dar alimentación y curiosamente estas dos ocasiones que se ha dejado la alimentación ha sido en el gobierno que tenemos actualmente, por ahí ante una insensibilidad de las autoridades educativas de hacer los pagos correspondientes a los proveedores, pagos que debieran de hacerse con un presupuesto con el cual se cuenta y el cual se gestiona cada año en la Cámara de Diputados. Este dinero existe, este dinero se distribuye cada año, para que no falte. Sí, de hecho las teníamos a partir de hoy, pero por petición del propio secretario general de gobierno, nos pidió que tuviéramos una reunión el día de hoy con él a la una de la tarde, en la cual tendríamos alguna respuesta a nuestra petición de que se pague a proveedores. No queremos nada. Dijo que además han detectado que a los proveedores se les está pagando a sobreprecio y esto no debería suceder porque el recurso está contado peso por peso para que no falte durante todo el año, por lo que esperan que el gobierno del estado solucione la problemática pronto, pues desde bebés hasta jóvenes de bachillerato están siendo perjudicados. Con imágenes de José Quiroga para Notigram TV, Arim García.